Hoy, alrededor de las 8 de la mañana, 8 menos algunos minutos, se recibe un llamado telefónico del Cuerpo Seguridad Vial, en donde nos solicitan colaboración en un accidente de tránsito en el kilómetro 889 de la Ruta Nacional 22, en donde, bueno, en un principio ya sabíamos de que no existía lesiones o no existía gente atrapada, pero un camión, se trataba de un camión que transportaba maíz, que provenía de Castec, de La Pampa, con destino a Cholochuel, era un tractor Iveco con un semibatea, completo con la carga de maíz a granel, bueno, el mismo volcó, hizo falta en el lugar despejar parte de un carril de la ruta, debido a que había quedado la carga esparcida en la banquina y parte de la cinta asfáltica, y además el tractor de este camión y el semi, también entorpeciendo un carril de la ruta. En un principio, sí. No, decía que imagino el trabajo, el arduo trabajo que significó despejar no solamente el maíz, sino también poder movilizar la estructura del camión que estaba volcado sobre uno de los carriles. Sí, bueno, se dificultó hacer los trabajos desde la banquina, había que hacerlo desde la cinta asfáltica, debido a que las banquinas se encuentran con barro y hace que se complique por descender a la banquina con otro camión y traccionar, ¿no es cierto?, o para tratar de mover la carga o mover el camión. Sí, en el lugar, bueno, prestó colaboración una máquina pesada, una pala frontal de la cantera de Sorbellini, que fue esencial para poder mover el tractor y parte del semi, sacarlo de la cinta asfáltica y mover la carga. Si bien tuvieron bastantes horas el personal de bomberos, intervinieron dos dotaciones de bomberos en un principio, después, bueno, quedó una en el lugar y la otra retornó para dejar cubierto la zona céntrica, ¿no es cierto? ¿Hubo corte parcial de la ruta, imagino, en ese momento de trabajo? Sí, sí, hubieron cortes intermitentes de la ruta y en algún momento, bueno, corte de los dos carriles, debido a que la maquinaria y los camiones tenían que trabajar sobre la cinta asfáltica, imposible trabajar sobre la banquina con las condiciones estas y más traccionando donde, bueno, se corre el riesgo de encajar o además no poder traccionar, ¿no es cierto? Bien, ¿hay algún motivo ya que hayan logrado ahí intercambiar con palabras de, no sé si del chofer, si se encontraba en el momento que ustedes acudieron, digo, de lo que podría haber motivado este vuelco, este desenlace? No, se desconoce, sí, bueno, el Cuerpo Seguridad Vial seguramente está trabajando en esto, pero bueno, tampoco se descarta nada y menos la inclimencia del tiempo, ¿no es cierto? Seguramente ha tenido algo que ver, algo fundamental que ver.